La sensibilización de la población sobre la responsabilidad que conlleva tener mascotas puede contribuir significativamente a la reducción del número de animales sin control, disminuir accidentes de tránsito causados por mascotas en la vía pública y mitigar la incidencia de enfermedades zoonóticas. Una de las competencias exclusivas de la municipalidad es el control de la fauna urbana. Si nos corresponde tomar acciones y medidas que sean pertinentes a fin de poder irle dando un concepto diferente a la ciudad. Mucho más cuando el Cantón El Chaco es considerado uno de los 21 pueblos mágicos del Ecuador. En este contexto, el Gobierno Municipal de El Chaco y la Universidad Tecnológica Quinoxial trabajan en un convenio de cooperación interinstitucional. Gracias al Gobierno Municipal de El Chaco por esta oportunidad. La verdad nos sentimos muy halagados y honrados de estar compartiendo aquí este día. Y bueno, en referente a su pregunta, nosotros estamos ya para la firma con otras autoridades principales para la firma del convenio de cooperación interinstitucional con la Universidad UTE, con la Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía y el Gobierno Municipal de El Chaco. ¿Qué es lo que interviene en este convenio? El convenio es muy amplio. Iniciamos con la parte de Medicina Veterinaria, donde ya dimos un inicio haciendo una campaña de desparasitación, de vitaminización, de charlas sobre calidad de leche. Ahora estamos en base de convenio, que inicialmente fue una carta de intención, estamos dando estas charlas sobre tendencia a la responsabilidad de animales y vamos a estar también estableciendo las líneas de investigación para diferentes enfermedades que están afectando y diagnosticar las enfermedades que están afectando aquí a la ganadería del Cantón El Chaco. Entonces, este convenio ya está para la firma, como les menciono, de las principales autoridades y vamos a trabajar. Tenemos muchas cosas que hacer, los vamos a hacer, los vamos a realizar con la ayuda de nuestros estudiantes, con la ayuda y colaboración del Gobierno Municipal, del señor alcalde y pues de nuestras autoridades también en la universidad. En eso estamos nosotros involucrados y con todas las ganas de hacer las cosas bien, de colaborar con la actividad agropecuaria, con la actividad sanitaria, con determinar lo que tengamos que determinar a través de nuestros estudiantes y pues a la vez que esto también sirva de capacitación para que nuestros estudiantes y su formación sea excelente y de calidad. Dentro del proyecto se inició ya con el programa de tenencia responsable de la fauna urbana en el Cantón El Chaco, con el objetivo de promover la salud y el bienestar animal y fortalecer a El Chaco como pueblo mágico. Sobre todo es importante para la comunidad en el tema de una salud y el vínculo humano-animal, porque como les decía en la charla, quienes decidimos compartir la vida con las mascotas, con estos animales, compañías, es decir, perros, gatos, somos nosotros las personas. Cada vez, y es normal, somos especies sociales, sobre todo con el tema de los perros, está muy ligado al tema emocional, tanto el bienestar físico-mental como emocional. Entonces, nos complementamos como tal, como sociedad, en lo que sería convivir con estos animales. Y por ende, ¿cuál es el inconveniente? Tenemos algunos problemas en que por no cubrir sus necesidades de especie, de individuo, vienen todos estos inconvenientes, de ejemplo, las mordeduras o de que los animales estén deambulando en la calle. Entonces, eso es responsabilidad nuestra. Ellos simplemente como especies actúan en consecuencia de lo que deben hacer. Y nosotros, como conviven con nosotros, entonces tenemos que adaptar la situación sin vulnerar el bienestar de estos animales. En la localidad, la falta de una cultura de tenencia responsable de animales ha derivado en múltiples problemáticas que afectan no solo a los animales, sino a la comunidad en general. Lo que debemos hacer como tal es conversar entre vecinos para una convivencia sana, como tal, empezar a pensar en, por ahí, promover temas de talleres, entre en la misma comunidad, armar estrategias, para que en base a los que ya se llevan esta alimentación, como tal, este conocimiento, como es, a sus hogares, que ya empezamos a decir, me gusta hablar mucho de, metemos ese mini conocimiento que se empiece a transmitir, ¿sí? Entonces, conversar entre los barrios, tomar estrategias, ya digo, ver alternativas de qué podemos hacer para no tanto solo mejorar la calidad de vida de las personas, sino mejorar la calidad de vida de nuestros animales. Porque tener en cuenta que nos complementamos todo lo que es la convivencia y el vínculo humano-animal es uno solo, ¿sí? Entonces, nosotros estamos bien, ellos van a estar bien. Y mientras entendamos las necesidades de especie de estos animales, vamos a estar, como tal, en comunidad, viviendo de manera armoniosa, ¿sí? La cooperación interinstitucional incluye también programas en torno a la calidad de la leche en la zona. Dentro del convenio interinstitucional que nosotros tenemos, aprovechamos que tenemos estudiantes de la Universidad Central que están por hacer su tesis de grado, que ellos nos van a colaborar acá en hacer la línea de investigación. Y tenemos una cooperación interinstitucional ahí mucho más grande, que es el GAD del Chaco, las juntas parroquiales, la Universidad UTE, a través de la Facultad de Medicina Veterinaria, la Universidad Central del Ecuador con su Facultad de Medicina Veterinaria, que ellos son los que van a diagnosticar y hacer su tesis de grado. Entonces, es una cooperación interinstitucional que involucra también la empresa privada como la pasteurizadora Quito, que nos va a dar la mano en el análisis de la calidad de leche que están produciendo aquí en la parroquia de las sardinas. es fundamental para saber de dónde partimos, a dónde queremos ir y a dónde podemos hacer los ajustes, si es que hubiese que hacer ajustes, para tener una excelente calidad de leche. Entonces, ese es el fin de esto, una coparticipación o una articulación interinstitucional, educativa y municipal en este caso. En el taller sobre tenencia responsable de mascotas y bienestar animal, participaron autoridades y la población del cantón. Para TV Chaco, Paola Ramírez.